Andrea Toscano, representante de México en Miss Universo 2018, no figura entre el grupo de las 20 semifinalistas y queda fuera del concurso, se informa en distintos portales de noticias. Andrea Toscano, representante de México en Miss Universo 2018. Andrea Toscano quedó eliminada y regresó al centro del escenario, como toda una triunfadora, para saludar al público, el cual no paraba de aplaudir. En esta nota.